Hola amigos del canal visionarios y pues en esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar para que sirve shift mas la letra 4 o la tecla 4 pues en tu teclado presionas shift si no sabes cual es shift es la tecla que esta arribita del control que es esta de aqui esta de aqui entonces presionas shift o mayus y presionas el numero o la tecla numero 4 de aca arribita presionas y te aparece el signo de pesos mira nos aparecerá el signo de pesos presionando juntos al mismo tiempo la tecla de shift y el numero 4 y te aparecerá el signo de pesos